cadena 9 presenta desde su plataforma digital breves en cadena y cuando es la hora 20 estamos abriendo esta síntesis de los hechos más destacados en esta jornada de días feriados te recordamos no sacar la bolsita de la basura hoy no hay recolección de residuos tenerlo presente bueno como siempre lo pueden escuchar en 89.9 y seguir todo en las redes con la impronta cadena 9 empezamos por el canal de youtube de cadena 9 visión plus es el día hoy es feriado porque es el día de la soberanía nacional la fecha es el 20 dentro de dos días el miércoles se recuerda hoy por eso vamos a hacer hincapié en lo que esto significa se recuerda la vuelta de obligado una batalla del año 1900 1800 por dos 1845 donde ingleses y franceses se habían puesto de acuerdo porque querían romper una decisión del gobierno de la provincia de buenos aires que además tenía la representación de las relaciones internacionales que era de juan manuel de rosas promoviendo el compre local ellos tenían sus productos importados quería ponerlos a mayor precio y rosas quería el compre local fueron por la fuerza ganaron la batalla pero en la gesta y la defensa de lucio mansilla al frente precisamente de esa gesta los invitó a retirarse por eso hoy se recuerda este hecho que si bien se perdió marcó de importancia de la soberanía nacional e impulsando en definitiva el compre local estamos con 19 grados de temperatura en este momento comenzamos un día fresco con 8 grados la máxima llegó a 25 mañana un día similar un poquito más de temperatura en el comienzo 11 grados la máxima también de 25 días de sol como el de hoy mañana empieza toda la actividad bueno vamos a empezar con un hecho que tiene mucha repercusión desde el sábado cuando la gente fue tomando los conocimientos y a lo largo del fin de semana y hoy de repudio total que pasó estaba ya en el cierre del viernes comienzo del día sábado controles de tránsito sobre la avenida san martín pleno centro de julio casi 25 de mayo inspectores de tránsito paran a un motociclista mayor de edad joven flojo de papeles por decirlo simpáticamente sin casco cumpliendo la normativa retenerle la moto se niega hay un forcejeo está todo esto en imagen y después qué pasa gente que venía en moto y otros motociclistas que estaban en la plaza van agreden no sólo al agente de tránsito sino también a un agente de tránsito a los fines de liberar la moto los tiran al piso se escapa bien el procedimiento policial ocho nueve horas después notifican al autor de este hecho en su domicilio lo iba a ir a buscar la policía y se presenta en la comisaría con su mamá se le inició la causa tuvo retenido horas hasta que se le notificó de la causa conjuntamente con ello hay un proceso penal está la contravención en el juzgado de paz y la moto retenida esto trajo mucha repercusión por todo lo que está significando hechos de repudio a punto tal que la municipalidad en la tarde de este lunes feriado repudió estos hechos violentos contra gente de tránsito y además expresa su solidaridad con todo el personal de tránsito destacando su labor y compromiso diario presten atención a esta a esta consideración de la municipalidad hechos como estos refuerzan nuestro compromiso con la seguridad de todos los ciudadanos y nos impulsan a seguir trabajando por una ciudad más segura donde el respeto por las normas y la empatía hacen los valores valores primordiales empresa en un comunicado que lo tenés en su totalidad en cadena 9 puntocom además de contártelo ahora lo que estaba pasando en el fin de semana ha preocupado seriamente esta agresión agentes de tránsito y sobre todo la violencia en la vía pública la luz pública las cámaras tomaron todo se identificaron todas las personas quienes llevaron adelante esta acción están todos que van a ser citados judicialmente pero desde una columna de opinión este medio cadena 9 hizo una reflexión lo que significa el apego a la ley con cumplir con las normas de tránsito a todo evento si la persona que se le quita el vehículo como consecuencia de no estar cumpliendo con las normas de tránsito tiene algo que decir tiene la justicia para eso se lo va a estar escuchando y si corresponde un llamado de atención entre comillas un procesamiento a los agentes de tránsito por no cumplir precisamente con su tarea lo tiene que ser un juez un juzgado y no la actitud violenta de jóvenes en la vía pública y sobre este tema hoy a su vez estuvimos dialogando con walter de paul y que es el subsecretario de seguridad ciudadana y tránsito en despertate la mañana temprano en este medio y llegó adelante entre otras consideraciones y los repudios una frase que seguramente a todos se les va a hacer mucho ruido los padres deben asumir la responsabilidad de lo que hacen sus hijos no podemos permitir que sigan desafiando la autoridad esta fue una de las frases y la otra hace un llamado de reflexión precisamente al cumplimiento de las normas que sean respetadas y el desafío del área a su cargo es que las normas se cumplan es que las normas se cumplan le sugerimos mirar en su totalidad la charla hoy en despertate porque dice frases para pensar más que como funcionario todos como ciudadano de lo que nos está diciendo el funcionario y estrellas amarillas que en estos días están recordando las víctimas de tránsito llevaron adelante una un reconocimiento en el monolito que se encuentra en la ingreso a la ciudad de 9 de julio sobre la ruta provincial 65 que se iluminó de amarillas también dejaron un cartel en la puerta de la municipalidad que se vistió anoche de amarillo en solidaridad a estos de las víctimas de accidentes viales y hoy también representantes de esta ONG estuvieron en despertate en cadena 9 y hacen un llamado a la conciencia vial de todos los nueve julienses respetar las normas de tránsito y que todos somos responsables para que se cumplan y hacerlas cumplir además repudiaron seriamente lo que se vivió en la noche del viernes madrugada del sábado y por el otro lado también dieron su solidaridad a todos los agentes de tránsito y el camino que lleva adelante la municipalidad que hay que afianzarlo pero que todos también tenemos nuestra cuota de corresponsabilidad para que esto se cumpla y se cambia y estemos transitando una ciudad mucho más segura les cambio de temas porque dialogamos con un diputado bonaerense que vive en trenquelago que varias veces hemos hablado con el valentín miranda que está impulsando la autovía de la ruta nacional 5 es una prioridad para mejorar la seguridad vial en la provincia de borsair y también mencionó otras vías de comunicación como la ruta 70 la importancia que tiene y otras más y el diputado impulsa proyectos sobre seguridad vial de la legislatura de la provincia de buenos aires mencionó que la obra sigue en el tramo mercedes y pacha pero también destacó que si no hay plata para toda la obra en la expresión del gobierno nacional no hay dinero esa palabra correcta se pueden hacer mejoramientos importantes y listo a cargo de vialidad nacional con los recursos que cuenta para ello y entre ellos hay un viejo pedido que vialidad lo desestimó de hacer una rotonda que hace al cuidado a disminuir la velocidad en el acceso al provincial como parte además las colectoras y demás pedidos en su momento por el ex intendente mariano barroso y ratificados por la actual jefa comunal maría josé gentile por eso el diputado valentín miranda que circula constantemente sobre la ruta 5 la vez cada vez más peligrosa más tránsito constante pide esquemas alternativos si hoy por hoy no se puede hacer los cuatro manos y que son vías de escape de acceso de seguridad si no se logra el objetivo primordial el cambio de tema y me voy a una preocupación que tienen los afiliados jubilados y pensionados a pami porque porque vienen viendo una reducción sistemática su saber es que están igual en relación a la inflación y a toda la quita que tuvieron y conjuntamente con ellos de los medicamentos toda la suba que han tenido los últimos meses quitaron medicamentos que antes eran sin cargo en función de un esquema de solidaridad ahora tienen que pagarlos bueno o comen o compran los remedios este es el tema pero el centro de estudios políticos para personas mayores vio a conocer todo el informe detallado sobre esto que está ocurriendo que lo puedes leer también en cadena 9 puntocom por eso te lo estamos mencionando bueno está vigente la vacunación contra la fiebre hemorrágica argentina en la zona nuestra el vulgo es mal de los rastrojos que las tramiten roedores bueno hoy hoy en la coordinadora la encargada del plan de vacunación en el distrito de 9 de julio que depende del área de salud municipal romina napole estuvo también en despertate y llevó adelante describió que para cuidarse del llamado mal de los rastrojos alcanza esta vacunación que está en la sala sabina a disposición de todos pueden ir abiertamente entre los 15 y los 64 años que es lo que ha dispuesto el área de salud para esa franja de vecinos conjuntamente con ello mencionó la importancia de la vacuna y paralelamente a ello que está en la salita como territorio sabina si van en grupo mucho mejor porque cada vez que se abre una vacuna la dosis alcanza para 10 personas una sola vez es suficiente y para que no se eche a perder si va solamente precisamente un vecino y por eso se hacen convocatorias de varias personas para aprovechar al máximo este esquema de vacunación pero también habló de las vacunas de las campañas que están en marcha sobre todo y su café en el dengue que se vacuna en el hospital y este va de 15 a 59 años y por el otro lado mencionó que los primeros que se convocan aquellos que quedaron registrados oportunamente por haber contraído el dengue que son los primeros en ser vacunados y después se abre al resto de la comunidad una charla muy bien explicada por parte de romina napole que también está en el portal cadena 9.com en el canal de youtube a disposición de todos ustedes les vuelvo a cambiar de tema como un gesto de solidaridad una merienda solidaria para quien para los abuelos todos los que están en el denominado asilo municipal en el centro en el hogar de anciano santo domingo de guzmán y la convocatoria hoy también en despertaste la mañana temprano la estuvieron realizando realizando perdón fernanda arruíz que es la titular de la cooperadora conjuntamente con anna in ella conis que es una instructora del centro de formación 401 y uno de los objetivos que estuvo precisamente este año es protocolo y entonces se pusieron de acuerdo para llevar adelante como práctica profesionalizante esta tarea que tiene varias aristas por un lado sumar la cantidad de asociados para la cooperadora de el asilo y conjuntamente con ello mejor bienestar a los ancianos a los que allí viven y por el otro lado también llevar esto en nacimos para ti el próximo domingo 24 entre las 18 y 20 horas abiertos todos a esta convocatoria por el otro lado aquellos que se quieran sumar o reservar la tarjeta lo pueden hacer al whatsapp con la característica de julio 50 mil 503 50 mil 503 muy fácil de retenerlo y conjuntamente con ellos de hacer este llamado bueno me voy al área de deportes por los temas que han ocurrido en el fin de semana por un lado una nueve juliense todoterreno ganó ahora en montaña en mendoza fiorella camilia viene participando de competencias de fuste a lo largo ancho de todo el país y ganó la gas la 5k en una competencia muy interesante que se lleva en mendoza y esto fue el domingo a la mañana bajo un sol espléndido mendocino dicho sea de paso y la alegría que este medio también estuvo reflejando y dando a conocer y por otro lado también alegría en el hockey tanto en el femenino como en el masculino los equipos de atlético el sub 16 se coronaron campeón y el masculino una enorme alegría del esfuerzo del trabajo de lo que significa la competencia y conjuntamente con ellos todos los partidos de los sábados a lo largo del campeonato siempre en crecimiento conjuntamente con ellos de mucha puja atento a los niveles elevados que presenta hoy el hockey en las categorías donde están jugando felicitaciones por el galardón para cada equipo y obviamente para la institución que los cobija y hablando de fútbol me voy al fútbol femenino porque integrantes del club el fortín sub 13 se aseguraron el pase a la final del torneo de la liga del inco del de bragado perdón donde están compitiendo y el domingo jugaron en alberti ayer jugaron en alberdi en alberti perdón y lograron seguir en la competencia en lo más alto del desenlace felicitaciones también por todo el esfuerzo que están realizando de viajes y la preparación y demás y ahora si me voy al fútbol porque hace un ratito terminó el partido donde no pudo sana esa libertad con san martín por lo tanto el triunfo ayer de san agustín por tres tantos contra cero a agustín álvarez lo deja como único líder en la séptima fecha del torneo de la fase 1 de la liga nueve juliense de fútbol todo lo tienen también en cadena 9.com conjuntamente con ellos estos partidos ustedes lo pueden ver queda el vídeo en el canal de youtube cadena 9 tanto el de ayer como el de hoy y a disposición para ver jugadas los goles y demás de a poco estos partidos que se están transmitiendo en directo con esta promoción que nosotros le hacemos y el boca a boca ustedes no sólo se van interiorizando sino también lo están mirando constantemente y me voy al torneo de la vez porque social y deportivo de 12 de octubre es el único líder tras un empate en patricios de un triunfo patricios y el empate de atlético patricios que estuvo con defensores de la boca y el otro empate también fue defensores de sarmiento con 18 de octubre por lo tanto 12 de octubre queda como único líder hasta ahora en la decimotercera fecha de esta competencia y para cerrar le vamos a recordar que hoy es el día mundial para prevenir la explotación los abusos y la violencia sexual contra niños niñas y fundamentalmente promover la sanación este es un llamado mundial de la organización de las naciones unidas ya que constituyen una problemática social alarmante de grandes dimensiones a nivel mundial y que los responsables adultos somos precisamente los que tenemos que trabajar para que las infancias sean felices vivan en plenitud y sean hombres de bien sin rencores sin huellas en el futuro y sobre todo que puedan formar lo esencial de la vida que la familia cerramos recordándote que la temperatura es de 19 grados la máxima dio llegó a los 25 grados después de amanecer con 8 grados de mínima día fresco y mañana martes 19 11 grados la temperatura para empezar el día 25 de máxima ya que dije la fecha mañana es el día de se recuerda la fundación de la capital de la provincia de la ciudad de la plata por lo tanto no va a haber actividad oficial en la provincia de buenos aires desde los organismos públicos que se encuentran precisamente en la ciudad de las diagonales que dios los bendiga a cada uno de ustedes que cierren muy bien este lunes feriado y los convocamos siempre a seguir permanentemente informados a través de cadena 9 puntocom chau hasta mañana